¿Se acuerdan cuando hice ese video de villanos? Sí, ese que superó por mucho al resto de mis videos en traducciones y que tiene un chingo y chingo y chingo de comentarios donde pues muchos llegaban a decir que soy un único y especial y que nomás ando ahí tratando de llevarle la contraria a la gente y tal porque no me asustaba y a todo el mundo se le gusta pues no quisiera reforzar esa idea pero a mí no me pareció tan mal Emojiu Sí, realmente no me pareció una tragedia como muchos le están pintando Sí, tiene cosas muy tontas, cosas muy convenientes pero no está tan mal Vamos, a mí también me molesta y vamos a dejar muy bien claro que a mí también me molesta que hayan cancelado la de Popeye para poner esto en marcha pero eso no tiene nada que ver con la película Sí, puede ser un factor externo pero tal cual la película la vi me parece inofensiva Vamos, tal vez a nivel industria sí esté mal lo que están haciendo de la publicidad descarada, disfrazada de película pero oigan, si tu concepto, tal vez no es el más brillante si tu concepto es la vida dentro de un celular pues no veo por qué llevarlo hasta las últimas consecuencias sin decir, oh mira, vamos a poner que están en Facebook y hacer un chiste al respecto o que están en YouTube y hacer un chiste al respecto me hubiera parecido peor que de repente en lugar de decir oh, no vamos a decir Facebook, vamos a decir Facebook y hagamos el chiste, oh no, vamos a decir YouTube vamos a decir este, YouTube oh, que ingeniosos somos no, realmente a lo mejor no es como digo la mejor idea o lo que sea pero bueno que hayan seguido con el hecho de llevarse las marcas pues está bien, realmente creo que ¿cómo lo explicaría? visualmente pues la película tampoco está tan mal sí es cierto que debería haber una clase de diferenciación en cuanto al lenguaje visual cuando están en el mundo real y cuando están en el mundo solar pero en cuanto a los personajes y las subtramas y eso creo que muchos estaban quejando también y yo odio andar diciendo es que muchos están diciendo esto y yo pienso diferente porque pues ahí vienen los comentarios de ay, ay, eres una única y especial pero bueno creo que muchos se están quejando de que si no les importa la trama principal de Hi-Fi y esos no les van a interesar menos las tramas de los papás del mundo este pero realmente los personajes que yo más disfruté en la película son los papás del protagonista y los pinches terminators esos miren no quisiera extenderme con esto porque solo es una opinión rápida sí, debo admitir que no quería apoyar a la taquilla y la bien pirata pero no hubiera estado tan mal verla en el cine aunque no lo haré muchas veces cuando pirateo algo y si me gusta o siento que se lo merece acabo por apoyar al producto este tal cual sin embargo lo más probable es que la compre en DVD o Blu-ray algún día cuando la vea por ahí barata de segunda mano o de remate olvidable esa es la palabra es una película olvidable una del montón pero es un es del el